El esoterismo Hay muchas personas que les gusta jugar con el esoterismo, el espiritismo, ocultismo. Hay que llevar mucho cuidado en este mundo donde se adentran, a veces sin conocerlo bien. Ni tener la precaución de donde se están metiendo y con las energías que están trabajando. Hay una delgada línea entre lo que se puede hacer y lo que no se debería hacer para seguir con rectitud el camino del Padre y a veces la cruzamos a sabiendas o no. Hola amigos, me llaman El Niño y soy un mensajero. Este es un canal espiritual serio donde se intenta guiar a las personas espiritualmente por buen camino. Dios envía a encarnar en personas a espíritus para ilustrarse y perfeccionarse. Pero al igual que hay espíritus buenos que les ayudarán y solo quieren su bien, hay también espíritus imperfectos que desean su mal. ¿Cómo saber diferenciarlos? Lo que venga del espíritu bueno no hará daño a nadie y lo que es malo no puede proceder sino de un espíritu malo. Donde unos os harán avanzar, otros os harán dar un paso atrás. Espero con humildad y dejando a un lado el orgullo, escuchen lo que tengo que decirles y presten atención a mi explicación sobre la realización de las prácticas que voy a mencionar. En su voluntad está realizarlas, pero espero que vean que mi mensaje viene del bien y solo desea su avance. Y puedan evitar que ciertas personas y espíritus imperfectos se usen de ustedes para burlarse a sus espaldas con el prejuicio que provenga para ustedes. Hoy vamos a ver las líneas rojas que solemos rebasar sin deber. Ayahuasca y hongos alucinógenos La bebida ayahuasca es una mezcla de hierbas muy utilizada en tribus de Sudamérica. En varios países se considera ilegal porque contiene sustancias alucinógenas, al igual que los hongos, y lo consideran una droga. Otros la usan como bebida medicinal y contra las adicciones. Muchos chamanes usan estas sustancias en sus sesiones, como una puerta al mundo espiritual, pero es porque pone el cuerpo en riesgo. Yo no considero buena ni la ayahuasca ni los hongos. Siempre se quiere hacer las cosas al margen de Dios. ¿Creen que Jesús les daría ayahuasca para que se desarrollaran espiritualmente y estuvieran conectados con la espiritualidad? Algunos pensarán, ahora sale hablando de Jesús, si yo solo quiero vivir experiencias, por la curiosidad. Por si luego les ocurren cosas, no será porque no se les ha avisado. Son varios los que me han escrito comentando su sesión con ayahuasca o tomando hongos. Alguien me dijo, ay niño, yo siempre he tenido algo de don, pero desde que tuve una sesión de ayahuasca, veo espíritus y me atormentan. ¿Cómo hago? Ayúdame. No pueden dejar que todo se desarrolle en su debido tiempo y sea cuando Dios lo tenga estimado para nuestro bien. No hagan ninguna sesión de este tipo si desean seguir el camino de Dios. Una amiga me escribió contándome que la invitaron a una ceremonia con hongos mágicos. Se empezó a sentir mal al rato de tomar los hongos. Se quiso marchar y no la dejaban en mitad de la ceremonia. Tuvo que llamar a su marido para que fuera por ella. Mucho cuidado donde van y lo que toman. Como les dije al principio, ¿cómo saber diferenciar? Lo que venga del espíritu bueno no hará daño a nadie y lo que es malo no puede proceder sino de un espíritu malo. El tarot. Muchas son las personas las que acuden a que les echen las cartas y les adivinen su futuro, ya que lo ven inofensivo e incluso una herramienta. En el mundo espiritual están las buenas energías y las malas energías, y las dos pueden acertar en la adivinación. La diferencia es que unas energías están más cerca de Dios que las otras. Las personas que usan el tarot para saber el futuro, cuando preguntan, no acuden seres de luz, sino de oscuridad. Esto quiero que lo tengan claro y lo sepan. Son seres de oscuridad quienes les hacen ver el futuro. Porque Dios suele tener el futuro oculto al humano y lo deja saber en circunstancias excepcionales. Hice un video específico del tarot que también pueden encontrar en mi canal. Magia Blanca Muchos me van a criticar por esto y por el video en general, pero deben saber la verdad. La magia blanca tampoco la deberían hacer. Si ustedes tienen don, es porque Dios se lo dio. Solamente utilicen su don para bien de las personas. Poner manos y sanar. Decir lo que les venga a la mente sobre premoniciones que puedan ayudar a la persona. Canalizar almas. Y no se metan donde no les llaman haciendo hechizos ni otras prácticas. Se hacen baños con sal. Hacen cosas raras que les dicen por ahí, con velas, inciensos, registros acásicos, péndulo hebreo. ¿Se han parado a pensar si el padre está de acuerdo con lo que están haciendo y si hacen bien? Amigas en casa, por curiosidad, echándose las cartas la una a la otra a ver qué dicen. Nosotros lo llamamos meter la cabeza. Intentar saber más de lo que les pertenece saber, rebasando líneas peligrosas que les pueden repercutir, no es bueno. Creen ustedes que hacen bien o son más espirituales si no tienen un don como tal, pero no es así. Al final, las energías que mueven estas cosas son parecidas a las nombradas anteriormente. El que es vidente le gustaría ser médium, el sanador ser vidente, y no es así. Hay gente que tiene el pack completo de dones, pero hay otros que tal vez solo valen para una cosa, y debemos conformarnos con lo que Dios nos ha dado a cada uno. Intenten mejorar y perfeccionar el don que realmente se ajuste a ustedes, y no quieran desarrollar otros dones para los que no están capacitados. Así que por favor, dejen de hacer trabajitos y probar cosas que no saben dónde se están metiendo. Porque sin querer, se están acercando al lado negativo. Misas negras Todos aquellos que son partidarios de seguir a Lucifer y realizan misas negras intentando agradarle, haciendo ofrendas, sacrificios... Sé que saben que la línea roja no es que ya no la hayan cruzado, sino que están tan lejos de ella que ya no la ven. No entiendo qué puede esperar una persona al seguir a Lucifer. Riquezas en vida, tal vez, ¿a cambio de qué? De su alma. Su alma es él mismo al fallecer, con todo su conocimiento. No hay riqueza de bienes materiales que igualen lo que ofrece Dios. Prefiere seguir a Lucifer en una vida que dura relativamente poco y estar en bajas dimensiones, alejados de sus seres queridos cuando estén en el mundo espiritual, junto a otros como él y peores. Eso se quiere de verdad. El padre siempre será más poderoso y otorga mejor bienestar y felicidad que Lucifer. Vamos con la quinta línea roja y no menos peligrosa. La Ouija Todo aquel que hace espiritismo y se usa de la Ouija no sabe al riesgo que se enfrenta. Si inician una sesión de Ouija por la curiosidad de hacer preguntas para ver cómo se mueve el vaso o lo que usen y tener esa experiencia y después no saben cerrarla bien, abren una puerta espiritual de bajas dimensiones sin saberlo y les dará problemas porque ocurrirán fenómenos paranormales que no podrán controlar y perturbará sus vidas. La curiosidad de realizar estas prácticas les puede costar caro a su salud mental. En algunos países lo ven como un juego y venden los tableros de Ouija en las tiendas de juguetes y para nada es un juego. Están invocando a seres negativos y burlones que les engañarán haciéndose pasar por personajes importantes de la historia y acudirán desde niveles inferiores a charlar con ustedes y regocijarse en sus mentiras. Línea peligrosa a rebasar con consecuencias negativas inmediatas. Brujería, magia negra. Hay muchas personas que cuando les puede el odio por otra persona van a lugares donde realizan brujerías y les hacen un trabajo de magia negra para que le vaya mal, enferme e incluso muera. Este es un ejemplo entre las mil y una maldades que pueden pedirles hacer en perjuicio de una persona. Ya hice un vídeo hablando solo de la brujería que pueden encontrar en mi canal. Al igual que otro vídeo donde expliqué dónde va el alma después de morir de las personas que hacen brujería o piden hacerla. Como he mencionado antes, el espíritu malo hace por obrar el mal y al hacer brujería se está trabajando con las energías más diabólicas que existen. Si usted es una persona que ha llegado a pedir hacer brujería, ¿ha pensado en hacerla o es quien la realiza? Pedirle por favor deje de hacer este mal pensando si le gustaría que le hicieran lo mismo. Y si usted es una de las que hace brujerías para ganar dinero, decirle que se puede ganar dinero de muchas formas, no a costa del mal de otras personas. Tenga compasión por favor. No enseñen a los niños estas perversidades, corrompen su alma. Yo entiendo que les guste el tema espiritual, se sientan espirituales y les guste hacer ciertas prácticas para sentirse en conexión con la espiritualidad. Pero si quieren seguir el camino del padre, deben privarse de hacer estas prácticas por su cuenta. Todo llega a su debido tiempo. Lo que tengan que saber, hacer o vivir, ya lo sabrán. Confíen en Dios. Seguramente todo lo que he hablado no habrá gustado a muchas personas y no estarán de acuerdo conmigo. Yo soy un mensajero y esto es lo que me han dicho que no debo hacer si quiero ir por el camino del padre, y es lo que les transmito. Cada persona tiene libre albedrío en su vida, libertad de decisión, pero habiéndome escuchado hoy, no podrán decir mañana que no lo sabían. El mundo espiritual es muy bonito y yo llevo ya varios años en mi canal explicándoles sobre él. Les seguiré explicando lo que deben saber, pero no quieran saber de más y metan la cabeza donde no tienen que meterla si quieren que les vaya bien en la vida y se rodeen de buena energía. Si tienen don como si no y quieren ser más espirituales, les dejo un vídeo que les ayudará. Siempre les digo, no se fijen en el título de mis vídeos o en la miniatura de ellos. Aún siento que no me conocen, después de 86 vídeos. No se metan en asuntos que no les conciernen y no quieran hacer cosas que no deban hacer. Ustedes pueden llegar a ser muy espirituales sin necesidad de realizar estas prácticas. No las hagan. Háganme caso. El día de mañana se alegrarán. No las hagan. Gracias.